Montezas y brindan con vino, paredes pintadas, honor al padrino, en Tony Montana Scarface, gualpachino. Colecciona armas, le gustan los carros, tiene deportivo de lujo y brindados, unas cinco cienos. Y el cliente lo que pida, pariente, y yo sí sé lo que hablo, mi viejo. Ahí vamos el rayado. ¡Al padrino! Se le va estrenando corrido 2011, gente VIP, su compa Larry Hernández. Prendas y oro blanco, plomo entre las sillas, con la santa muerte toda diamantada. Un reloj cartier, le brilla en su mano, le gustan de todo, también los de caucho, lleva la ciencia junto a la gerencia. La empresa del jefe lo quiere y lo aprecia, respeto ha ganado. En el medio ambiente siempre será gente. Cayo y Vicente. El pin de un plan perri navega con dos, la bolsa y su borra de la marca al con... Camisa, burberri, gochilo y vitol, le traje una armada y chaleco hubo dos. Se veste de impacto, zapato italiano, su escuche del vat por F rogado. Piloto M3, punteros con radio, quien debía el pin dentro de los antros. ¡Mierda! Se junta la bola y es pura plebada, la mesa perfecta pa' jugar barajas. Abre las apuestas, reparten las cartas, pilan en un rato de quince cuadras. Un lugar de lujo parece casino, juegan pocas extras y brindan con vino. Paredes pintan, honor al padrino, el Tony Montana, Scarface o el pochino. Por un arma le gustan los carros, tiene deportivo de lujo y brindados. Una 5'7 no falta el perigo, es parte del virus. Por el equipo se ve muy tranquilo, pero no se aguanta, sino que le caen a ver qué les pasa. Solo una traición, lo vuelve mal, no es suficiente pa' que brinque el 5'. A los 17 ya moví a su gente, de plebelepa ya trae un bebé. Compadre del gordo y amigo del flaco, lo respalda el cheyo, 2, 3 y 4. Bien relacionado con la escuela, es generación. Altas y calaveras, plomo contra plomo, cerebro en las cuentas. Su nombre y a poco, se los dejó de tarea. ¡Ya rompá, ya te veo! Ahí no va pa' que vean la bola de copias, hijo de su perra puta madre. Y anda copiando hasta la manera de vestir chinguen a su puta madre, vergas. Aquí está el rey, vergas. ¡Vamos con la misma rola! Después los piratas andan a todos los que dan. Y el cliente lo que pide al pariente. Y yo sí sé lo que hablo, mi viejo. Ahí vamos a ser rachados. ¡Ay, pato! Al otra vez, porque se los presionó de 100, 2011. Frentas de oro blanco, plomo entre las cachas. Con la santa muerte toda diamantada. Renlo Cartier le brilla en su mano. Le gustan de todo, también los de caucho. Lleva la presencia junto a la gerencia. La empresa del... Yo quiero y lo aprecian, respeto ha ganado. En el medio ambiente siempre será gente de mayo y vicente. El fin de un BlackBerry navega con dos. La bolsa y su gorra de la marca Conch. Camisa, Burberry, Gucci, Louis Vuitton. De Germán y chaleco o vos. Se viste de impacto, zapato italiano. Su estuche de Salvatore, Ferro Gamo. Piloto M3, enteros con radio. Gente VIP, dentro de los antros. Se junta la bola y es pura. La mesa perfecta para jugar barajas. Abre las apuestas, reparten las cartas. Vigilan en un rato de 15 cuadras. Un lujo parece casino. Juegan poca artexas y brindan con vino. Paredes pintadas, honor al padrino. El Tony Montanés cargó el pochino. Vengo al casino, María. Juegan poca artexas y brindan con vino. Juegan poca artexas y brindan con vino. Juegan poca artexas y brindan con vino. Colección arma, le gustan los carros. Tiene deporte de lujo y brindados. Un A5-7, no falta el peligro. Es parte del virus, conforme el equipo. Se ve muy tranquilo, pero no salta. Si no quiere calentar, a ver qué les pasa. Solo una traición, lo vuelve maldito. Una es suficiente para que brinque el chito. A los 17 ya movía a su gente. Después ven la prepa, ya trae un bebé. Compadre del gordo y del flaco. Lo respalda el Cheyo, dos, tres y cuatro. Bien relacionado con la misma escuela. Es generación. Antas y calaveras. Contra plomo. Derebro en las cuentas. Su nombre ya pudo. Se los dejó de tareas. Su nombre ya pudo. Lo dejó de tareas. Ahí les voy a enseñar otra primicia. Otra primicia de volada. Ya que andamos aquí. Espérenme, espérenme. Vengo al casino, mi co... Otra primicia. No le quiero enseñarlo. Ahí va. Hoy nomás. Seguimos, mi compa. Vengo larga, ¿verdad? Con la canción, Juliacán, viejo. Andamos a la, corre, corre. No nos dejan chambiar. Fueron primeras palabras cuando empezó a platicar. Y aquí les voy redando de lo que se va a tratar. Ay, no más, pariente. Para todos los larrimaniacos. Hoy. Sabón. Dale. Ver, 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 ver. Bueno, esa cumbia también viene a cumbia. Ya tú sabes. Ya tú sabes, mami. Y aquí sigue el jefe marcando el territorio. Da un cambio. Pero no copien. Copiones, hijo de su puta madre. Gracias. Hay que ser original. Conocer mi nombre, pero no mi cara. Unas cinco o siete, pero no mis balas. Conocer mi equipo, más no las. Cuatro en la playera, que porten las canchas. Potencia en su pierna, para meter goles. Cerveza en el rifle. Y en detenciones. Patrocinadores, confianza y equipo. Buenos jugadores. Seguimos invicto. Una grande maldad para el deportivo. Muchas son las lichas. El día del partido. Por radio, el DT. Manda las jugadas. Hay entrenamientos. Cuatro en la mafia. What's up, brother? What's tracking? Say hi. It's the life, you know? Hi. What's tracking? What's up? What's up? You sing the ladero? No, we play it. Cuatro ocialistas. Prepara la mira. Al culo y efecto. En noventa grados. El tiro es perfecto. Thank you, brother. Ok, aquí vamos entrando en vivo al casino. Le dejé el viejón con los cuarredones allá. Se me ha olvidado darle la llave, güey. Thank you. Voy a entrar con el pie derecho. El pie derecho. A ver cómo me va. Watch it. Yo siempre entro hacia el casino. Así que van a entrar conmigo al casino. Obviamente no. No me dejan seguir grabando. A mí me gusta jugar. Pocah. Dritar pocah. Me da una panorámica. Ok. Bye. No puedo grabar aquí. 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 No puedo grabar aquí.